El de mostrar que eres hombre y hacer las cosas derechas, eso te hace respetado. Tienes que tenerlo en cuenta y si se acaba la lumbre, tienes que poner más lenta. Cuando tenía poca edad, eran pocos privilegios los que yo podía gozar. Ahora solo son recuerdos, varios gustos yo me doy, y disfruto lo que tengo. Cuando me han llamado al ruedo, ya se los he demostrado, porque cuando se ofrecieron, si puedo les doy mi mano, mis amigos y parientes, lo tienen bien comprobado. Y hay que forjanos uno, compa Chalón, ahí le va, compa Daniel, y no se agüite, compa Berrugás. Puros pueblos unidos. Cuando anda la guar revuelta, hay que hacer lo que se pueda, y hay que atorarle macizo, pa' poder brincarla cerca, y no confiarse tampoco, porque después te lamentas. El negocio que tenemos, es igual que las colmenas, todos quieren de esa miel, parecida así es mi tienda, porque si se acaba el jale, la gente se desespera. El nombre y los apellidos, se los debo pa' la vuelta, sé que le dicen pelón, les dejo la bola suelta, si quieren saber de mí, pregúntele a las tres letras.